Cruza la puerta, no vuelve más, dejando atrás esa cruel familia y ese pasillo donde papá solía decirle a golpes bienvenida El pobre brilla Ballester, nadie escuchó su llanto interno apura el paso bien el tren y remata su vida en el andén Cecilia, ¿dónde vas? Voy a aventurarme a ser un ángel Cecilia, ¿dónde vas? Voy a terminar este desastre ¿Acaso nadie te puede escuchar? Tus sueños frustrados, tus días mutilados, tanto te golpearon Mamá, papá y tu hermano, basta de maltrato Ya comprendí el mensaje, si mi vida no le sirve Se las regaló en un cajón India de mierda, salí de acá Estúpida, qué fea ropa usas Sola en la escuela, tanta crueldad Si aguantas algo, en su infierno mental En esta inmunda sociedad, no se permiten corazones Que van al viento así no más Y te lo despertacan sin piedad Cecilia, ¿dónde vas? Voy a aventurarme a ser un ángel Cecilia, ¿dónde vas? Voy a terminar este desastre ¿Acaso nadie te puede escuchar? Tus sueños frustrados, tus días mutilados, tanto te golpearon Mamá, papá y tu hermano, basta de maltrato Ya comprendí el mensaje, si mi vida no le sirve Se las regaló en un cajón ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!